Hola mis amores bienvenidos a tu canal, mi canal, nuestro canal, para los que no me conocen mi nombre es Gabriela Palma y pues esta vez les estaré mostrando lo que es como hacer un video para todas aquellas personas que quieren aumentar lo que es la masa muscular les recomiendo este increíble smoothie, su nombre es Banana Peanut Butter y en serio chicos se los recomiendo al 100, así que acompáñenme ok chicos vamos a estar agregando lo que es un scoop de proteína la scoop de peanut butter y por supuesto le estamos agregando lo que es la banana y le vamos a estar agregando lo que es los gelitos, miren aparte de eso le vamos a estar agregando lo que es la leche de almendras le vamos a estar agregando dependiendo cuánto es la cantidad que ustedes quieren tomar esta vez yo estoy agregando lo que son 8 onzas de leche de almendras lo vamos a echar aquí, ok chicos y esto ya está completamente listo le vamos a poner la tapadera vamos a taparlo ya que está listo lo vamos a echar en un vasito miren y así es como queda, estuve utilizando chicos, cambié de opción y estuve utilizando lo que es la proteína de vainilla pero miren eso queda sumamente delicioso y pues nada chicos, vamos lo que es a desgustarlo mmmm está sumamente riquísimo, así que para las personas que quieren lo que es aumentar su masa muscular ya saben, así que les estaré haciendo un poquito de más videos para que ustedes mis amores empiecen lo que es a cuidarse y por supuesto para las personas que les encanta lo que es el ejercicio o aumentar lo que es de peso pues lo pueden hacer así así que esto ha sido todo por el día de ahora mis amores muchísimas gracias por haber visto y estado conmigo en este primer video y pues nada, no se les olvide suscribirse aquí en la campanita y por supuesto darle like y compartirlo ustedes saben que me van a apoyar muchísimo con esto que les estoy pidiendo y pues nada, a continuación les estaré dejando lo que es la receta de este increíble smoothie y pues nada mis amores, que tengan un lindo y hermoso día bendiciones, besos